hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos a afganistan 11 estamos en el gameplay número 12 vamos a continuar con la campaña battle of las cargas no me acuerdo es porque lo leo aquí en fin ya ni me acordaba del nombre he hecho clic si vale bien aquí quería volver a traer esta unidad vale fijémonos este es aquí este es el no me había fijado yo en este en estas líneas ahora mismo pero aquí es donde el momento que la muevo aquí ya esta unidad ya se puede otra vez nuevamente reabastecer lo vamos a probar porque son dos movimientos y efectivamente ya sabéis que en el momento que lo hago que hago esto lo que hago es gastar uno de aquí no así que mejor 20 para acá para que joder que yo ya esté poblado y si no acabo haciendo esto como que nunca voy a llegar a ese poblado como éste queda le queda aquí tan solo un turno lo voy a hacer en el siguiente turno esto vale aquí no creo que me deje hacer puedo hacer hombre voy a hacer esto pero nada más este sí que podría en principio pero este lo que voy a hacer en principio es que vuelva para acá vale estos en principio yo casi os diría en serio que fuéramos para acá y qué lástima que no llegáramos en un turno pero antes de eso vamos a hacer continuo para que este monte el fob ahí está vale aquí por ejemplo es muy 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 interesante que podamos hacer instalaciones qué tipo de instalaciones claro todas cuestan un montón de pasta así que me gustaría hacerlo poco a poco hospital igual no porque hospital la tenemos una relativamente cerca que sea cuartel general uno de artillería esto es para unirse a un convoy puedo mandar que se una a este convoy sí fijaos efectivamente muy interesante esto esta orden podríamos hacer que ya directamente que si es cierto que si es cierto que me gustaría porque quiero que aquí también se monte en cosas pero aquí quiero ahora mismo que también se haga el tema de una de una carretera sí pero la carretera tenemos un pequeño problemita la tengo que hacer desde aquí y corre peligro que la cosa se tuerza al final voy a machacar y voy a tener que quitar dos porque me gustaría luego hacer otra carretera desde aquí hasta aquí o hasta aquí va a ser ahora mismo una carretera aquí o 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 aquí mira fijaos fijaos el husky el husky el husky todo eso todo eso lo está haciendo el husky eh un pasote porque nos hemos ganado hoy 750 puntos creo que he desarmado tres una dos tres no cuatro eh y son 250 por cada uno o sea acabo de ganar mil puntitos y eso ojo me viene de cine aquí ya sabéis que tenemos una unidad de mortero aquí ya sabéis que tenemos una unidad de mortero cargarme cargarme esta que coño no suple truck suple truck no esta tengo un problema tengo un problema y es que ojo acabo de mirar en el turno anterior y me han podido poner otra mina ahora mismo eh esperemos que no tiene un 60% de posibilidades de esquivar el daño y todo eso pero bueno que son cositas hay que tenerles un poquito de ojo tu en principio te quedas aquí en plan en plan bien otra cosilla que podríamos hacer es sacar otra unidad de de unidades especiales y ponernos a entrenar aquí porque fijaos que podríamos ponernos a entregar un helicóptero una unidad de artillería o un vehículo terrestre y en ninguno de los casos sería mala mala cuestión de hecho una unidad de artillería aquí tampoco estaría nada mal tenemos aquí mil puntitos pero este nos saldría bastante más bajo claro es que este nos saldría ya mil que es lo que nos costaría este voy a hacerlo lo que pasa es que luego nos hará falta un chinook para transportar una pieza de artillería y un helicóptero tenemos un blackhawk en condiciones este helicóptero yo creo que es es como si fuera un blackhawk no creo que fuera hiciera las veces de un apache creo un apache nos costaría una pasta mil setecientos cincuenta un apache ahora mismo es mucho dinero vamos a mandarle a hacer una única unidad ya que la otra la hemos sacado tener aquí una unidad mrap de estas bueno bueno pues ahí tenemos unos amigos bueno pues todas las unidades que se estén entrenando serán graduados o sea se convertirán pero ya pero todas las unidades que de infantería no creo que sean a ver que sí que sí pues joder pues acabamos de ahorrar aquí cuatro turnos jaja que maravilla pero ha sido por evento no ha sido otra cuestión eso simplemente pero bueno que me ha venido de cine ojo aquí veamos no veamos la leche es la marsalada list ahí sí tenemos aquí aquí una pequeña unidad vamos a darle aquí un pequeño toque de atención wow tío y fijaos como siempre tiran hacia la frontera vale eso creo que lo leí también en las lo que pasa es que además de tirar hacia la frontera se tiran hacia mí vale si saco aquí la unidad de infantería esta que tengo que probabilidades tendríamos de un 64% de posibilidades a ver en el caso de que de que no no les mate no pasa nada vuelvo y ya está es que me viene bien también coger experiencia no no me joro ves tío bueno porque vamos a ver vale damos así la orden esta a ver podríamos sacar el helicóptero para que no me la maten podríamos sacar helicóptero sé que cuesta un poquito más de dinero vale pero evito vale y este cabrón no se escapa eh lo que pasa es que esto ya me sale un poquito más caro ahí ya sí vale genial tío wow es esta bueno que pasa este pues que este está ahora mismo a una a una ración eh podemos utilizar helicóptero o podemos utilizar esto puedo utilizar helicóptero igual casi mejor lo cargo de raciones aunque hemos movido un poquito no 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 y se las entregamos aquí mira que guapo como lo lleva eh es muy chulo tiene mucho detalle este juego vale lo llevamos de vuelta genial esa parte está solucionada tú me gustaría que tú hicieras ahora mismo una carretera hasta este punto he hecho un poquito una chapucilla eh buah demasiado chapucilla me da a mi he machacado dos hexágonos fijaos que era lo que quería precisamente evitar era jorobar dos hexágonos y al final he machacado dos hexágonos bueno el que no empol saco vale o aquí o aquí así me está costando esto pasta eh estoy armando aquí un un tema curioso tío vamos a dar continuo para que aquí todo esto funcione vale tenemos aquí esta vale teóricamente efectivamente habríamos cumplido la primera misión de entregar dos caminos de suministros da igual con qué tipo de suministro pero el tema es que no me ha recargado esto pero aquí que tiene que darle drop o sea decir aquí oye tío suéltalo o así ajá vale tengo que hacerlo así yo pensé que se entregaba automáticamente eh y aquí el de suministro decirle entregalo me da miedo de hacerle drop y que lo pierda vale por eso teóricamente con drop debería de valer porque estoy justamente encima pero por si acaso hacemos resupli señalizamos aquí y ya está con lo cual está a tope ahora sí en suministros y el mortero está a tope de munición que es justo lo que traíamos además de bueno pues el tema que tenemos aquí que esto está que te mueres pero aquí no termina la cuestión tenemos que formar otra vez inmediatamente ya enseguida el otro nuevo convoy para volver otra vez al cuartel general ya que bueno pues todo esto va a necesitar de suministros de hecho además para el siguiente suministro me gustaría también abastecer aquí bueno tú que ya estás ahora mismo que con 5 ya le podríamos mandar ahora sí hacer lo tenía que haber hecho antes tío haber pasado de 3 a 2 meto luego después a esto y se habría recargado esto a 5 bueno esas son las novatadas le hacemos el instant y ahora sí le decimos que venga hasta aquí esto esta unidad de infante esto se queda por ahora por aquí podemos hacer esto así de todas formas por si acaso pero te quedas ahí este es otro que tiene también un tan solo una unidad si sea si me acercara para que os hagáis a la idea aquí o por aquí creo que este tiene la opción también de hacer un resupli pero vuelvo a lo mismo no vuelvo a no gasto otra unidad ahora esta lo hago así ahora mismo aquí y ya está vale por ahora os quedáis aquí este es el que tenía el que tenía el soldado con lo cual le quiero dejar aquí así que venga y tú también quiero que te quedes aquí por ahora el Blackhawk por ahora por ahora por ahora esto es de unidades especiales claro antes estaban entrenando y con el evento ese ya no están entrenando pero quiero que sigan entrenando en principio ¿no? hemos entrenado una unidad de estas a ver es que no me cuesta dinero es que realmente esta voy a entrenar este helicóptero son seis turnos y así lo llevo al FOB central por ejemplo este es el ASV nuevo pero en principio pues se queda aquí y este se queda aquí y tú ah, tú ya habías muido por lo tanto 5 de 5 ostras 2 de 5 ojo con este ¿vale? voy a ver si hago la carretera aquí vuelve aquí que se reabastezca un poco y ya está y luego eso la carretera que llegue hasta el poblado este eso es un poquito es un poquito mi intención y ahora un poquito chapucilla ¿eh? pfff la leche cago en 10 ahí con la carretera no me gusta yo ahí lo que he armado pero bueno cada turno es lo importante cada turno subiendo corazones y mentes ¿vale? de 50 pasamos a 51 a 52 y a 53 y ahora no sé si estaremos en 54 o en 5 seguimos bueno, seguimos en 53 no pasa nada bueno prevenir que la que se destruya el FOB vale pero yo no sé eso prevenirlo durante todos los turnos hasta el turno 60 podría ser ¿eh? podría ser bueno lo veremos a ver venga bueno por ahora no se ve ya sabéis que en el turno 6 teóricamente habrá salido más Talibán a ver personal no inteligencia Militia Cadres 4 nuevamente y Talibán Cadres 1 ojo ojo aquí Iván ojo vamos a darle continuo para que terminen lo que tienen que hacer cada uno vale muy bien Militia in the area bueno estos ahora mismo van a volver hasta esta posición van a tardar un poquito a ver ya que estáis aquí ay justamente cero vais a volver a esta posición cuando cuando podáis aquí podríamos mandar probablemente un Apache el problema no es mandarlo el problema es que igual no llego ni en el primer turno oh sí 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 1 2 3 4 5 o sea si más o menos me vengo hasta aquí o hasta aquí incluso probablemente le puedo golpear y puedo y puedo regresar ojo porque si hay alguien aquí con set and boost me pega un pepinazo a este ojito ahí genial guau tío vale no tengo ahora suficiente para tal pero le decimos que se mueve así ojo chicos la inteligencia es importantísimos datos de inteligencia es vital vital afirmative afirmative me gustaría este que le pasa por qué este no tiene aquí la opción de hacer la torre de vigilancia ahora el puesto de vigía ah sí 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 joder sí fijaos está aquí vale estaba un poquito estoy aquí un poquito liado entre tanta línea no no es este puesto de aquí son siete 1 2 3 4 5 6 7 efectivamente bueno este por supuestísimo que venga aquí afirmative se va a ir rellenando de combustible uno a uno me dan ganas de sacar otro husky o montamos aquí ya el o montamos aquí ya el convoy de vuelta esto está completo esto también ahora para que fijaos el uno que hemos gastado para suministrar la la infantería de arriba vale vamos a montar el el convoy ahora mismo con lo cual cogemos a un al mrap le cargamos una infantería ojo puede ser incluso uno de estos no tenemos vamos a de hecho vamos a hacerlo una infantería afgana y montamos un un convoy el cual el segundo importantísimo husky y el tercero los dos los dos suplitrack don y entonces este le decimos tío en principio me gusta hacerlo poco a poco por si acaso pero vete para allá tío luego ya veré si cambio algo o yo que sé ya ves como me han puesto alguna otra mira pues no no han puesto por ahora ninguna mina vale tú estos van a regresar aquí yo no sé si vigilar lo que pasa es que fijaos la vuelta que hay que dar aquí para bien habría que hacer un puente porque nosotros no podemos cruzar el río pero los cabrones de estos sí entonces no sé fijaos la vuelta que hay que dar aquí sería cuestión de hacer un puente pues no sé aquí mismo conectarlo aquí con esta carretera yo que sé no vale vamos a dejarle aquí por ahora vale no puedo hacer el ambush ya os digo estoy un pelín despistado porque nadie dice no puedo hacer el ambush con estas tropas no sé si intentarlo también con estas igual con estas sí que me dejaría hacer el ambush emboscada vale de cara a ti obviamente que sólo te queda uno de fuel descánsame por favor con lo cual hacemos un poquito de recuento y tenemos el búfalo que aquí está perfecto por ahora mrap con su infantería que está bien esto está perfecto tal y como está está perfecto puedo cargar con el black hawk no puedo cargar suministro del fob una lástima solamente lo puedo hacer con el suplitruc que bueno tenemos aquí dos suplitruc que en un momento da con el con el con este con el vehículo este y con la unidad esta haríamos enseguida aquí otro tema que te mueres por las patas abajo pero pero si hiciera esto que ojo no lo veo mala idea quiero decir qué pasaría si utilizo camiones de suministros de aquí aquí y camiones de suministros de aquí aquí si yo obviamente cojo de aquí suministros y los dejo aquí obviamente estos se quedan aquí a 5 esto lo relleno a 5 perfecto si después vengo con un camión y le digo relléname el camión que me rellena uno o sea me quita un suministro de aquí y lleno el camión que luego sería rellenar 5 o me quita los 5 y luego rellenaríamos en otro lugar 5 tengo que probarlo eso y para ello como lo vamos a hacer relativamente fácil costoso pero fácil es que cogemos otro otro husky al final lo iba a hacer de todas maneras cogemos con el mrap el con este con este cogemos esta unidad de tal cogemos lo mandamos así husky en segundo lugar y ahí va falta el suplitruc y rellenarlo con voy a coger solamente un suplitruc tú mismo con este no los dos porque así también llevo munición para el torpedo que narices o sea tenemos 1 2 3 y 4 done vale si yo cojo aquí ahora mira y digo campeón yo en la convoy un loath unit solamente un loath unit porque solamente digamos que es las órdenes de este no me permite y le damos aquí esto vale y cojo yo ahora mismo aquí este y en vez de decirle como lo habíamos dado antes aquí le digo no 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 tú hasta aquí pero no quiero que me lo hagas quiero que en principio me vengas hasta aquí nada más porque prefiero que primero lleguen estos porque tengo que verlo para poder hacer lo que quiero hacer tengo que verlo yo vale no hace falta que os diga lo importante y vital es que las líneas estas funcionen muy bien y por eso pues eso un mrap por si acaso nos encontramos con infantería un husky por si acaso nos encontramos con iedes pues eso puntos de puntos de observación con con estos tanto aquí como aquí con lo cual vigilamos un poquito esto buscamos un poquito esto si es cierto que esto prácticamente no se va a vigilar pero bueno para eso va a haber aquí también un fob yo creo que está bien y tener siempre preparado esto tener siempre preparado un radar aquí de hecho pues no sé por ejemplo si monto un radar aquí como además quiero montar una carretera por aquí que me encontraría no me encontraría con nada ahora mismo esto es muy me acabo de gastar un poquito de dinero pero bueno es una buena noticia porque quiero hacer la carretera y que esté escoltado digamos por este dron cuesta cada vez más dinero eso es una cosa que tengo que tener en cuenta también este sigue entrenando y el blackhawk en principio lo seguimos dejando aquí ya sabemos que podemos llevar tanto alimento para nuestras unidades especiales como munición que necesitarán pues por ejemplo en un momento dado aquí por ejemplo bueno vamos allá genial bueno elecciones estamos en el turno 6 entonces no es cada 15 porque teóricamente es dentro de 5 turnos o no lo sé vamos a ver obviamente este le descartamos o sea este ni lo pienso vamos a ver cuál de estos dos nos interesa y además apostaremos 1.000 1.500 como es tan cabrón 1.500 vale no creo que vaya a comprar más unidades por ahora lo que me interesa es que salga adelante vamos a ver si merece la pena si no merece realmente mucho la pena pues no lo hago pero para que no se me olvide de al click y resulte que luego no puedo apostar por ello bueno vamos a ver misiones de talibán es un 15% más inteligente que conseguimos de las villas me interesa vale de las aldeas un 15% más el corazones y mentes bajaría en 1 cada vez que destruyéramos una unidad talibán y los puntos políticos por cada unidad enemiga que destruyamos pues subiría en 100 puntos o sea nos bajaría 1 en corazones y mentes y nos subiría 100 puntos políticos más de lo que suba normalmente vamos a ver aquí las misiones talibanes bajan un 10% que tampoco esto estaría mal porque lo que pretendo ahora en estos turnos es crear infraestructura que no me toquen mucho las narices me atrae el que las unidades las afganas tarden un turno más en entrenarse me da igual en principio que el coste de movimiento sea de el coste político sea de 1 más bueno pero ganamos aquí este me interesa y sí y sí que vamos a apostar por este este me interesa mucho así que venga 1500 puntos políticos que nos vamos a gastar y apostamos por ellos me imagino que volarán ya efectivamente han volado ya es en el turno 11 efectivamente yo creí que había visto o leído en algún sitio que era cada 15 turnos igual no es cada 15 y es cada sé que el aviso venía 5 turnos antes pero no sé por qué yo pensaba bueno da igual ya llevamos 30 minutos se me pasa el tiempo volando con este juego chicos el tiempo volando literalmente eh Civil Affairs este significa que nos está dando corazones y mentes yo creo eh pero este no puede ser que nos esté dando también corazones y mentes fijaos aquí como hemos bajado un poquito de 54 a 52 53 a 52 por qué qué pasó aquí hace dos turnos es cuando recibí el impacto o algún impacto o alguna cosilla igual si cuando lanzamos si cuando sacamos de aquí la infantería y peleamos que creí que iba a ganar y no gané creo que es por eso vale que aquí nos ha bajado un poquito hay que tener mucho cuidado con eso vale 3 de 5 3 de 5 3 de 5 1 de 5 esta unidad eh bueno vamos a hacerlo poco a poco venga vamos a ir viendo cosas tú por ejemplo puedo hacerte ahora que hagas aquí un sweep por si acaso hay vale no hay vale tú estás un poquito jorobado entonces te vas a venir hasta aquí porque pretendo en principio podrías hacer un resuple automático pero como todavía la ruta no la tengo muy bien establecida por si acaso te vienes hasta aquí y rellenas uno a uno lo que sí me gustaría sacar entonces es a la otra unidad para probar a ver si podemos hacer el ambush con esta unidad por ejemplo aquí ahora mismo no porque me he quedado sin puntos pero a ver en el siguiente turno vale tú en principio os había dicho que aquí pero antes de como llegas en un solo turno antes de moverte tú quiero que te muevas tú quiero que vengas hasta aquí mira 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 3 minas cabrones cabrones 3 minas bien porque son 250 puntos cada cada invento vale vale ahora lo que hacemos aquí es que tú sueltas los suministros tú sueltas los suministros vale y ahora tenemos todo 5 de 5 perfecto no pasa nada bien ahora vamos a hacer la prueba quiero que vengas tú ahora mismo hasta aquí como tenemos un husky pues me imagino que también te estará minas ya verás tú ahí va joder que buena tío bien y ahora que quiero que hagan bueno fijémonos si tengo ahora 5 de 5 primero monto de nuevo un convoy esto es un rollo fijaos aquí la que tengo me gustaría que los convoys por ejemplo se guardaran o sea no tener que crear yo ahora otro convoy desde cero a ver tardo 15 segundos pero me gustaría que de alguna manera el sistema guardara que si ya he hecho un convoy con con el esquema mrap husky y dos de suplis supli truck pues que me guardara ese ese con lo cual yo a la hora de por ejemplo de hacer aquí built a convoy pues con el primer vehículo y este vehículo ya previamente estaba aquí en un ya estaba en un convoy pues que al darle aquí que me dijera oye quieres copiar lo anterior no a ver es una chorrada pero bueno al final es un poquito crear accesos que que faciliten un poquito la micro gestión que obviamente daros cuenta que el tema de los convoys primero está en beta todavía no ha salido el parche definitivo esto está en beta segundo que es que antes no estaba que es que antes lo que teníamos que hacer o lo que se tenía que hacer yo no lo había hecho porque no tenía el juego pero sabía que la gente había pedido con mucho ansia este sistema precisamente por eso es hacer el convoy pero de forma manual o sea saco primero el mrap lo muevo pero claro como lo mueves si primero vas con el husky primero entiendo sacarias el husky que limpiara luego sacarias el mrap detrás pero si el husky se encontraba con una unidad enemiga ya la tocaba y tenía que volver con lo cual luego estabas otra vez sin husky no se si me explico o sea era bastante coñazo y las opciones de suministro y demás y de logísticas y demás pues llevaban bastante trabajo y micro gestión para que al final fueran efectivas con este sistema está perfecto además que es como es la realidad que realmente entiendo que se montan convoys bueno el tema llevamos un husky no pero antes de esto a ver primero lo que hacemos es si yo ahora cojo un vehículo suplitrack como no me deja quería saberlo quería saber si funcionaba o no no funciona no me deja de aquí coger el este el suplifop lo tengo que hacer solamente del cuartel general tiene tiene su sentido vale con lo cual esta este fondo va a ser un punto de encuentro en cuanto a suministros vital si lo va a ser en cuanto a apoyo de de hospitales de todo eso porque eso lo vamos a empezar a hacer ahora y todo eso con cuidado porque quiere decir que con todo eso cuesta dinero en bueno hospitales no hospitales va a ser en otro sitio pero bueno si de mantenimiento y todo eso y de artillería calculo que también pero bueno que me lío vamos a ver aquí cositas vale porque voy a montar aquí ahora mismo un único suplitrack un único convoy el otro todo es pero ya pero si quiero que se vayan todos para o no no todos no vale voy a montar ahora mismo uno único que sería m rap con el husky con el husky y con el suplitrack supletarack y suplitrack vosotros lo he hecho mal porque tú tienes que cargar además una unidad de infantería que debería ser incluso hasta la afgana pero bueno que eso entre comillas lo dejamos así ya está bueno pues vosotros os vais a ir al cuartel general vale por un lado por otro lado el búfalo quiero que me haga una carretera quiero que venga hasta aquí ah claro porque es que este cabronazo me quita el paso ahora ahí no pero si no no pero si no jo tío vale no me gusta como lo hago no me gusta fuera vamos a hacer aquí entonces uno de uno de artillería no vamos a empezar con el mantenimiento por si acaso se estropea por aquí uno fijaos al final como he jorobado dos eh bueno venga como digo uno de mantenimiento de vehículos muy bien este por supuesto que vuelva aquí creo que le habíamos mandado o sea vamos a darle continue teóricamente eso es porque ya le había mandado la orden de que lo hiciera antes bien 5 de 5 2 de 3 pero no pasa nada se rellenará y ya está quiero probar si esta unidad puede hacer el ambush no lo puede hacer por qué narices ah bueno que esta unidad todavía es esta está sin puntos ahora mismo tú que estás aquí con el ASV por ahora te vas a quedar aquí porque a ver la que estoy sacando es la que quiero que vaya hasta aquí pero quiero que vaya cuando sea necesario que también es cierto o sea quiere decir que para que también nos vamos a a hacer perder puntos políticos si realmente imaginaos que no estamos consumiendo nada igual me haría falta un búfalo eh comprar uno pesca cuesta una pasta un búfalo no bueno bueno este búfalo por ahora que se quede aquí muy bien bueno pues vamos a dejarlo y aquí vamos a pasar el turno vemos un poquito cómo está de suministros nuestras unidades 3 de 5 3 de 5 4 de 5 o sea relativamente bien esta que la pasa vale esta 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 bueno pues tardará un poquito pero bueno no pasa nada los datos de inteligencia nos dicen que hay 3 militas cadres una unidad de talibán y un crop o sea aunque no les veamos los crop también aparecen aquí esto es muy interesante sería muy bueno empezar a sacar drone por aquí alejarle un poquito más ya que por aquí no está para intentar a ver daros cuenta que sí o sí va a estar por este lado o sea aquí en las montañas o aquí en las montañas o por aquí o por aquí o por aquí no están en campo abierto o sea los campos de opio están por aquí escondidos o sea unidades especiales al fin y al cabo hay a tope bueno pues muy bien vale acaba de salir una unidad la que acabáis de ver otra más bueno vamos a ver si se ha conquistado datos de inteligencia lo que me hace básicamente es decirme bueno pues por dónde vienen aquí las unidades pero bueno es esta esta es una unidad enemiga esta es otra unidad enemiga y que por aquí no se la ve ahora mismo porque está fuera de mi radar pero aquí hay otra unidad enemiga es posible incluso que este poblado tenga un le hayan puesto las bobby trap estas con lo cual bueno pues eso sería interesante tal vez no es volver otra vez con la unidad no me lo planteo con esta con esta bueno bueno pues hombre pues esta igual tenemos aquí acordaros tenemos por aquí un fuerzas especiales pues no sé si lanzarle unos cohetillos o cogerle aquí el lanzarle los aire tierra desde aquí aunque aquí cuesta puntos políticos aquí no con las fuerzas especiales lo que pasa es que es menos efectivo el de este bueno pues tenemos aquí otro también me preocupa que hayan salido relativamente cerca de la aldea me gusta que tengamos pues eso aquí un radar un drone que nos esté dando cobertura a este poblado porque quiero seguir haciendo la carretera quiero hacer la carretera desde aquí así mismo si directa esa es un poquito la idea bueno vale pues nada lo iremos viendo iremos a ver si vamos poco a poco progresando vamos por el turno 8 entiendo que tenemos que llegar al turno 60 pues eso haciendo o intentando que no nos destruyan esto que bueno quiere decir tenemos un apache tenemos unidades de infantería tenemos mortero intento voy a intentar traer piezas de artillería vamos a hacer aquí hospital o sea quiere decir que quiero dar mucha mayor cobertura aquí ahora todavía no podemos y en el próximo gameplay probablemente todavía no lleguemos a ello pero dadme tiempo vale es posible también que cojamos un nuevo un búfalo ostras Iván que queda uno de fuel que aquí tienen que esperar un tiempo tengo que volver con todos aquí a ver tenemos una opción no no tenemos esa opción con estas unidades no tenemos esa opción podríamos pero a ver no tengo tanto coger con este no porque esto solamente es munición y esto no 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 podría tío los únicos que pueden llevar combustible no son vamos que buena bueno es que no quiero mover nada todo esto sea para el próximo gameplay pero obviamente hay que poner solución a esto porque no llegamos o sea hombre sí sí llegamos sinceramente en un turno es esto no no en un turno llegamos sí sí llegamos sí llegamos bueno pero de hecho de chorra llegamos de chorra bueno aquí tenemos fuego pero bueno esto ya esto ya lo iremos examinando en el siguiente episodio así que venga nada grabamos ya por aquí la partida espero que os esté gustando muchas gracias a todos y nos vemos sin falta en el siguiente gameplay así que venga hasta luego